No, lo de la bruja tuvo que grabar. No pases mamá por eso. No pases, eh. Voy a hacer un hechizo de brujas. Que supuestamente... Yo soy una bruja y voy a una escuela de brujas. Donde aprendo hechizos, magia y muchas cosas más. Y bueno. Hay muchos hechizos, hechizos para compartir a las personas en ratas, en pan y todo. Bueno. Ahora, eh, mi mamá. Va a pasar por acá. ¿Qué quiere pasar? ¿No? Jejeje. ¿No? Jejeje. Bueno. Mi mamá, eh, yo la convertí en una mamá. Bueno. Porque, jejeje. De vez en cuando, yo no tuve una mamá. La convertí con magia. A una mamá. Y este vídeo se convertió con mi magia. Porque este gorro es muy magico. Y con este gorro también puedo observar con mi mente las cosas que van a pasar. Todo, todo, todo. Y mi mamá, va a pasar de nuevo. Porque, yo lo tengo en la cabeza con este gorro. No, 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 no. No, 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 no.